Ricardo no ha parado esta semana y como no podía ser de otra manera, se acercó a la Feria de Ecosostenibilidad Génera de Madrid y conoció a una empresa que se dedica a electrificar coches. Nos lo cuenta con todo lujo de detalles en el siguiente reportaje de Misión Cero. Adelante Ricardo. Hola amigos de Misión Cero, qué contento estoy. Hoy os voy a presentar a la empresa española afincada en Navarra que se dedica a hacer conversiones de vehículos con motor térmico a vehículos eléctricos. Una iniciativa interesantísima que nos va a poder relatar Félix Guindulain, presidente y fundador de Jofemar y de Hidronew 22. Félix, qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué un hombre con tantos años de trayectoria profesional dedicada al mundo de las máquinas expendedoras decide ponerse a electrificar vehículos de motor térmico? Pues empezamos al principio con el hidrógeno y movimos los motores eléctricos de las máquinas, las presentamos en Estados Unidos y entonces con un motor pequeño para sacar los productos, ¿no? Y entonces me ocurrió la idea diciendo, oye, ¿y por qué no pongo un motor eléctrico más grande a un coche? Y ahí vino el asunto ya. Frank Lana. Hola, ¿qué tal? Responsable de investigación y desarrollo de Jofemar. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo se hace la conversión de un vehículo convencional como este? Este caso es un Ford Fiesta de última generación a vehículo eléctrico y qué prestaciones tiene. Te comento, en principio lo que hacemos es quitar el motor de explosión, poner a través del embrague el motor eléctrico y el motor eléctrico será el encargado de transmitir la fuerza de arranque y el par hacia las ruedas. Un motor eléctrico que tiene una potencia. De 60 kilovatios que serían 84 con 4 caballos. Suficiente para mover un vehículo de estos a una velocidad de 160 kilómetros hora de pico. De velocidad punta. De velocidad punta, exactamente. Y aquí tenemos la conversión que ha realizado Hidronew 22, Jofemar. Ignacio Guindulain, director de esta fantástica empresa. Enhorabuena por vuestro trabajo. Empleáis tiempo, recursos, mucho trabajo en innovar, en desarrollar y en hacer posible, ya en comercializar la conversión de vehículos eléctricos. Pero son momentos muy complicados. Consigues la sostenibilidad de la empresa. Será difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero bueno, vamos sacando pequeños proyectos para administraciones públicas, empresas privadas. ¿Cuántos vehículos, Ignacio, habéis convertido ya a vehículos 100% eléctricos? Empezamos a comercializar en junio del 2010 y hemos hecho ya unos 45 coches. Pues no solo es posible, como os digo siempre, la movilidad personal sostenible con vehículos, nuevos vehículos, 100% eléctricos, cero emisiones no contaminantes, sino que podemos utilizar nuestro vehículo, el que más nos gusta, y hacerlo eléctrico. Gracias a la iniciativa de Ignacio, de su padre y de todo el equipo que forma Hidronew 22 y Jofemar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Y nos vemos muy pronto, amigos. Hasta pronto. Gracias.